¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Estamos empezando un nuevo programa de Poco Correctos. Estamos a segundos, nada más de llegar a las 5 de la tarde. Estamos en vivo y seguimos con, lamentablemente digo, no hay novedades. Seguimos con esta situación de los dos hombres que ingresaron en las primeras horas del día domingo. Ingresaron con un kayak al mar en la zona de Valeria del Mar, Belu, y todavía no hay novedades. Exactamente como vos decís, la familia ya está desesperada. Estamos hablando de Ramón Román, de 56 años, y de Gabriel Reinman, de 38. Como vos bien decías, el domingo, yendo en su 4x4, se estacionaron en la bajada náutica allí de Valeria del Mar. Se metieron con un kayak a pesar de ser muy poco expertos en el tema. En esas horas las condiciones climáticas acompañaban. ¿Pero qué pasó? Hubo vientos entre 50 y 60 kilómetros por hora de norte a sur y eso complicó las condiciones del mar. Desde ese momento los están buscando. Estas simulaciones que estamos viendo en este momento no son de este momento particularmente, pero tiene que ver con esto de las primeras horas de la búsqueda, esto que vemos ahora sí. Lo que vamos a hacer es ir en contacto hacia Pinamar porque tenemos a Sebastián Luch, que es el periodista que sabe más de este caso, está justamente en el lugar de los hechos. Ya hablamos con él ayer. Sebas, el chino, Belén, todo el equipo de Poco Correctos te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué novedades hay de último minuto? Chino, Belén, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, acá estamos en la bajada náutica de Valeria del Mar. En este lugar es donde quedó estacionado el vehículo de Ramón, sí, donde por última vez, por supuesto, se los vio con vida. Teníamos la intención de hablar con Federico, testigo presencial de los hechos, que salió del mar el mismo domingo a la misma hora, cuando vio que el kayak de Ramón y Gabriel se alejaba de la costa, que dio aviso a las autoridades, pero que no le hicieron caso, que no ingresaron inmediatamente esperando una orden, una denuncia, y que a partir de allí, bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no? La búsqueda, no hay novedades, se ampliaron los sistemas, ¿no? Como ayer decíamos cuando estábamos al aire, con drones, como bien nos marcabas vos, Belén. Hoy salieron aeronaves también desde Mar del Plata, se sumaron para esta búsqueda, pero lamentablemente siguen corriendo las horas y no tenemos novedades. Seba, tengo algo para aportarte, como desde ayer, te digo, hay gente que, bueno, que me está diciendo justamente que en estos momentos, mientras nosotros estamos hablando, están subiendo a un avión y a un helicóptero los familiares desde el aeródromo de Santa Teresita. ¿Se acuerdan que ayer lo contamos acá junto a Sebastián, que los familiares estaban un poco molestos, enojados, porque no coordinaban la búsqueda pública con la búsqueda privada? Esta es noticia de último momento. Están subiendo un avión y un helicóptero los familiares desde el aeródromo de Santa Teresita. Preguntarle también a Sebastián, si me permitís, es qué es lo que, cuál es la pista que lo llevaría hasta Uruguay, porque aparentemente hay una alerta en Uruguay, porque la familia insiste con que podrían estar 850 kilómetros. Sí, es un montón. Y esto indicaría que podrían llegar a estar en Uruguay. ¿Qué sabes de eso, Seba? Bueno, es lo que también tiene que ver con lo que hablamos ayer, ¿no? Los vientos, cómo cambiaron, cómo soplaron y cómo se fueron dando las condiciones climáticas desde el domingo por la mañana en adelante, porque más allá que el lunes fue un día muy calmo, ayer otra vez se sopló, como se suele decir, hoy lo mismo, hoy está soplando desde el norte. Entonces, todo hace que vaya cambiando. La triangulación que venían investigando hace que Uruguay sea un punto de referencia, incluso ya habían pedido colaboración desde las fuerzas de seguridad de Uruguay para que desde allí desplieguen un operativo. También, de vuelta, todo lo que vamos conociendo minuto a minuto, que se va de alguna forma llevando como rumor. Hoy hablé en realidad con Lucas, hijo de Ramón, y me dijo, no puedo hablar, teniendo en cuenta esto, el horario, y que evidentemente estaban citados. Seba, ¿qué dicen las autoridades respecto del testigo que ve que ingresan? Bueno, ya confirmamos que ellos sí ingresaron, porque en un momento también especulamos incluso de qué pasaba si en realidad no habían ingresado nunca al mar. Bueno, ingresaron al mar. Este testigo apenas pasó eso, ¿cómo fueron los minutos posteriores? Porque algunas versiones decían que no tenía celular para poder llamar al 911, que luego, horas más tarde, se comunicó con Prefectura, y que Prefectura le dijo, mirá, si no sos familiar, la verdad que no podemos iniciar ninguna búsqueda, porque ahí me da la sensación de que habría una gran negligencia por parte de las autoridades. Esta es la denuncia que hace justamente Federico como testigo, él dice, yo salí, vio cómo ingresaba el kayak, le pasó a una distancia aproximada de 500 metros, el kayak de Ramón y Gabriel tenía un motor, y también tenía unos sistemas de flotadores al costado de lo que es la embarcación, digamos, para hacerla más estable, para colaborar y ayudar. Exacto. Pero cuando él vio que se iban alejando y que se dio cuenta que no iban a poder volver, salió inmediatamente. Esto estamos hablando de las 6 de la mañana, las 7 de la mañana del domingo. Y este testigo es pescador, habitué de experimentar ese tipo de ingreso todos los días porque vive de la pesca. Él mismo juzgó que era muy peligroso y por eso salió y por eso quiso alertar a las autoridades de esta situación. Ahora, las autoridades no leyeron esa misma preocupación de este ávido pescador. ¿Por qué? Y bueno, eso es lo que todos nos estamos preguntando, es la principal crítica del kayak desde ayer cuando se conocieron estas noticias. Inmediatamente o al rato, el que ingresó al mar fue un muchacho que trabaja acá en la bajada náutica de Valeria que maneja una moto de agua con la famosa banana con la que se entretiene el público en verano. Pero también su ingreso fue a pocos metros porque las condiciones eran realmente muy complejas, muy complicadas. Entonces, no fue para nada positivo, ya lo sabemos. Pero sí, la indignación pasa por eso, por la no respuesta por parte de la prefectura. Bueno, por eso justamente Pablo Román, que es el hijo de Ramón Román, hoy tuvo un contacto directo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamándole un poco esta búsqueda. Porque claro, ellos estaban haciendo su propia búsqueda, sobrevolando la bahía de San Borombón, costeado por ellos. En paralelo, prefectura también lo estaba haciendo. Pero ¿por qué? Viste que ayer justo Seba nos estaba explicando que Punta Medanos es un lugar clave porque es el punto medio entre Pinamar y Partido de la Costa. Porque el helicóptero de prefectura tiene que hacer base en Mar del Plata y tiene poca autonomía. Pero no puede irse tanto hacia el norte porque si no, no puede volver hacia la base. Exactamente, que están a la espera ahora de que Uruguay colabore con esta búsqueda por esta versión que tenía la familia, que algunos pescadores expertos decían que podían estar a 850 kilómetros. Me están diciendo que los familiares están desesperados y que el panorama que ellos están viendo, a pesar de lo que nosotros contamos, es que realmente hay poca ayuda. Yo no sé si esto vos lo notás, Sebastián, si las playas están en alerta, si la gente está movilizada por esto o nosotros solos lo estamos contando. El asunto es el siguiente. Desde la costa donde estamos nosotros, no se observa. Vi pasar helicópteros en algún momento, vi salir la moto de agua de prefectura ayer al mediodía, martes, ¿no? Pero la verdad es que no tenemos desde acá ningún tipo de noción de cómo se está realizando la búsqueda, el operativo. Son los mensajes, la información que están manejando es exactamente la misma que terminamos teniendo por acá. La seguridad de acá de la playa, la seguridad de la costa, por supuesto, está activa porque son guardavidas, porque están atentos, miran al mar todo el tiempo, pero por cómo se dieron las condiciones del clima y del mar, es poco probable, ¿no es cierto? Que algo desde acá, desde la costa, donde estamos, pueda surtir efecto. Claro. Sebastián, sí, sí. Sí, recién estábamos hablando, ¿no?, del tema de la seguridad, de cómo había sido el tema del protocolo. Quería saber si es verdad esta teoría que dice que este testigo que ustedes mencionaban vio que habían ingresado 500 metros aproximadamente dentro del mar y que cuando fue al aviso a prefectura le dijeron que justamente no le tomaban esa denuncia porque tenía que ir un familiar y a partir de eso se termina retrasando todo. ¿Esto es cierto? ¿Esto efectivamente, sabés, si pasó? Sí, sí, porque de hecho, cuando se enteran los hijos ya había pasado más de un día, un día y medio. Y fue porque quedó la camioneta estacionada acá donde estoy en este momento, donde estamos acá en la bajada náutica. O sea, si no hubiese un vecino de Valeria del Mar denunciado a un vehículo estacionado, no surgía ningún tipo de investigación, no surgía nada. Sebastián, y hay... Es realmente muy llamativo. Sí, sí, sí. ¿Hay esperanzas de encontrarlos con vida en estas instancias? Repetimos lo mismo que ayer. Si están con el kayak arriba o a lo sumo abajo, pero agarrados, la esperanza sigue estando. Pasaron muchas horas, estamos hablando ahora de 90 horas prácticamente, ¿no? Si seguimos haciendo la cuenta desde el domingo a las 5 y media, a las 6 de la mañana, es mucho el tiempo que transcurrió, sin alimentos, sin bebida, porque bajaron por unas horas. Cuando bajan a pescar, son 2, 3 horas y regresan. No es más que ese tiempo estipulado. Y dan aviso a prefectura. Bajo a las 5, vuelvo a las 10. Claro, pero en este caso puede ser que cuando es con kayak no es necesario avisar a prefectura, que prefectura es cuando por ahí es un barco de mayor envergadura. No, no, no. Tienen que hablar acá también. Yo digo, lo que uno imagina es hablar con el bañero. Che, mirá, me voy a meter, me mirá, voy y entro. No sé, pero no sé si oficialmente una nota, como cuando uno hace la carta de viaje. No, la tecnología, ¿no? Mandás un mensaje por WhatsApp a la base y ya ellos están enterados. De hecho, acá hay un grupo de WhatsApp que tiene un registro de más o menos 150, 200 pescadores. Todos ellos en kayak avisan, se van incluso hasta mandando mensajes para saber cómo va a estar el día. Ahí ya preguntan, che, ¿cómo está? ¿Para salir hoy? Sí, bueno, vamos. Y ahí es donde mandan un mensaje a prefectura. Algunos, por la confianza que se tiene, y porque vivimos acá todo el año, lo hacen ya con ese criterio de decir, bueno, me meto, y para no molestar a prefectura, la avisa cuando sale, ¿no? Pero en realidad ahí ya pierde sentido, el control, porque si no avisaste cuando ingresaste, no hay ningún tipo de... Sebas, estamos viendo, mientras que hablamos con vos, las imágenes, si no me equivoco, debe ser Gabriel Rayman el que está. Sí, ese es Gabriel, Gabriel Rayman. Imágenes de la camioneta, imagino, previo a iniciar este viaje que todavía no ha terminado y que todavía tiene final abierto. El testigo habló de que ambos integrantes de este kayak tenían salvavidas puestos. ¿Se sabe eso? La verdad es que pensemos en el horario, la distancia que estaba un kayak del otro. Claro. Dice que los vio, ¿no es cierto?, pasar a 500 metros y que lo que intentó fue gritarles y pedirles que regresen al mar. Y según dice el testigo, es que no lo escuchaban. Por el viento, por, de vuelta, las diferentes situaciones dentro del agua. Uno piensa en 500 metros, es un montón, son cinco cuadras, ¿no? Claro. Realmente, si vas en el mar, con el viento, el viento, imposible. Ahí me están pasando algo de información sobre los familiares, qué es lo que están diciendo los familiares en estos momentos. Atención, a ver. Bueno, dicen que sienten que ahora todo se está moviendo un poco más por el tema de la búsqueda. Ok. Pero saben que no va a durar mucho el operativo SAR. Y yo pregunto, ¿qué es SAR? El operativo es Search and Rescue, en inglés, que es buscar y rescatar. Y que de alguna manera ellos creen que mientras nosotros estemos al aire, mientras nosotros estemos mostrando esto, la búsqueda va a continuar. Una vez que nosotros dejemos de hablar, temen que se deje de buscar. Por eso son decisivas justamente estas horas. Dice, el privado puede buscar cuando quiera mientras se financie. Claro, pero la familia, que está pagando también horas de vuelo, está gastando mucho, mucho dinero. Bueno, habría que ver, digamos, cuál es la obligación del Estado respecto de cuántos son los días mínimos que tiene que buscar sí o sí. Lo cierto, Sebastián, es que la situación es realmente preocupante y desesperante. Me llama la atención esto que está pasando justamente de las versiones respecto de si la búsqueda, si está haciendo bien o no. Y también las explicaciones que va a tener que dar gendarmería o en realidad prefectura, mejor dicho, respecto de qué fue lo que pasó cuando le dijeron, miren, se están metiendo y ellos no iniciaron la búsqueda inmediatamente, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que alguien tendrá que dar respuestas. Esto no puede quedar así. En el final, siempre deseamos que sea el mejor. Repito, pasan las horas, lo sabemos. El temor, el principal temor es que se haya hundido el kayak, ¿no? Porque en ese caso entendemos que no hay posibilidades de sobrevivir. La búsqueda tan larga, son varias noches dentro del mar, la verdad es que todo realmente es muy angustiante, la palabra que usamos todos los medios, desesperante, porque encima tienen que salir a buscar recursos para poder conseguir un avión, un automovilista, un piloto de automovilismo que se dio solidariamente dos aviones en las últimas horas, esto lo comunicó la municipalidad de Pinamar también, bueno, todo lo que está al alcance, pero hay que estar preparados, para una situación así que se da tan pocas veces. Bueno, no sé que... Yo estoy tratando de consultar a fuentes de la Armada, por eso mientras tanto estoy chequeando cierta información porque quiero saber qué es lo que están haciendo, tengo entendido también que ellos estaban colaborando con esta búsqueda, pero quiero que me den detalles precisos para poder aportar también, sobre todo sobre esto del Search and Rescue, cuántos días van a continuar o si hay un protocolo respecto a eso. Recordamos entonces a todos los que nos están mirando en este momento, las primeras horas del día domingo, estamos hablando de Ramón Román y Gabriel Reimann que deciden ingresar por la bajada náutica de Valeria del Mar para poder salir a pescar con un kayak, con un sistema bastante precario de estabilizador que tenía en cada uno de los costados de la embarcación, ingresan con un mar muy complicado, esto es lo que dice uno de los testigos que los vio ingresando a unos 500 metros de distancia y desde ese momento no hay novedades, no hay novedades del paradero, no se sabe absolutamente nada y la búsqueda de la familia es realmente desesperante. La pregunta, Sebas, es si es que hay algún plazo que esperar, si es que pueden haber novedades, si puede haber un parte por parte, valga la redundancia, de la prefectura o simplemente están todos así como volas y manijas mirando para dentro del mar esperando que haya alguna novedad. Lamentablemente creo que esa es la respuesta, estamos todos esperando que llegue algún comunicado pero no hay más que comunicados del municipio de Pinamar cada 24 horas en estos momentos comenzaron ayer hoy enviaron otro pero lo único que dice el parte es de qué manera se está realizando la búsqueda, con qué dispositivos, con qué naves, la verdad es que no hay más que eso y como decías, esto de que pasen las horas a ver cuánto puede durar el operativo, cuánto tiempo le darán, porque también pensamos que deben decir, bueno, esto tiene un costo, si no aparece algún indicio del kayak, alguna cuestión que nos demuestre que pueden estar vivos, cómo continuar con esto. Bueno, ahí, ayer lo decíamos al aire pero lo terminamos de confirmar hoy, ¿se acuerdan que habíamos comentado que una pareja de turistas iba caminando por la orilla de un balneario Marbella y encuentra un respaldo del kayak? Bueno, después de investigarlo, de peritarlo, dijeron que no era, no coincidía justamente con el kayak de las características de esta pareja, bueno, de Gabriel Rayman y de Ramón Román y estaba preguntando, claro, acá desde la Armada me dicen, todo se complicó, ¿saben desde qué momento? A partir del momento que ellos, que esto también tiene que ver un poco con la inexperiencia seguramente que manejaban, es que no llevaron el celular, entonces la búsqueda se complica muchísimo más porque no tienen ningún tipo de rastro, no hay un geolocalizador, los celulares tienen todos un chip que se puede localizar en forma satelital, pero claro, en este momento no tienen ni siquiera por dónde empezar a buscar, es como decíamos ayer, es como encontrar una aguja en un pajar en este momento. De los objetos que se encontraron en el rastrillaje, también se sabe algo al respecto porque me acuerdo que había, creo que una gorrita de la selección argentina, había diferentes objetos que se iban encontrando pero no sé si hay certeza o si la familia los pudo reconocer como propios de ellos. No, no hay información, es como que van, la causa está en proceso, entonces no quieren brindar mayor información, nadie terminó de corroborar ningún hecho de este tipo y seguimos esperando novedades, es como que estamos en una especie de pausa continua, la realidad también es que también es un llamado a atención, porque había aviso por parte de seguridad en playas para que no se ingrese al mar, ese aviso lo desoyeron y como dicen ustedes con la inexperiencia se puede complicar muchísimo la cosa y la verdad es que bueno es esto que les digo, una pausa constante esperando algún tipo de novedades, estas imágenes nos las envió hoy Lucas, hijo de Ramón, son las últimas fotos antes de entrar al mar, ya estaba amaneciendo. ¿Qué son imágenes que compartieron tipo por WhatsApp para familia o es algo de redes sociales esto que estamos viendo? Me parece más por redes sociales, sí, más para historias de una red social. Bueno, acá me acaban de anticipar desde la Armada que en Punta del Este también ya están buscando lo que me decían, claro, yo le pregunto si es posible la sobrevida y me dice, la verdad que 96 horas en el mar sin ningún tipo de... Sin agua, por eso preguntaba. Claro, de rastro y todo, cada vez el panorama se complica más. Bueno, Sebas, es desalentador y perdón, quería también decir esto, ¿no? Estamos en medio de enero en Pinamar, o sea, una gran cantidad, un gran porcentaje de gente que está en otra sintonía total, disfrutando de las vacaciones de la playa y nosotros estamos realmente muy ocupados en esta situación, es un contraste tan grande el que se vive, ¿no? Que bueno, tiene que ver con la vida misma en definitiva, pero eso está ocurriendo hoy, hay gente que pasa por la base de prefectura allí cerquita del muelle y no tiene ni idea por qué hay una gran cantidad de medios, ese de vuelta, el contraste que se está viviendo en este momento en nuestra ciudad. Te mandamos un abrazo grande, Sebas, muchísimas gracias por tu testimonio, obviamente estamos en contacto porque la preocupación sigue estando y bueno, nada, cualquier novedad te pedimos por favor que vuelvas a conectarte con nosotros. Dale. Abrazo grande para todos y a disposición. Fuerte abrazo. Ahí lo teníamos a Sebas Lausch, que es periodista de Pinamar, esta situación que lamentablemente no tiene desenlace todavía y trato de ponerme en el lugar de los familiares y debe ser una situación realmente desesperante para poder saber qué es lo que pasa finalmente. Te propongo, Belu, chicas, que cambiemos de tema y nos vamos a ir hacia Mar del Plata. Ahí tenemos a nuestro compañero Fran Giovannoni que está con dos visitas de lujo. Fran, presentánosla, por favor. ¿Cómo están, chicos? Les gusta saludarlos. Aquí estamos en Playa Varese con 26 grados, una jornada ventosa, pero con el lujo de tener a Mirta Bonzi y a Iliana Calabró, que forman parte de Perdida Mente. De martes a domingo a las 9 y media en el Teatro Atlas, allí en Luro y Corrientes, segunda temporada junto a Lenor Benedetto, Emilia Masser, Ana María Piquio, un éxito y una comedia musical que es un placer para aquellos que pueden disfrutarla. Mirta, Iliana, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¡Qué presentación! Hola, hola, hola. ¡Ay, tengo dos micrófonos! Y Scooby. ¡Qué lindo! Se sumó Scooby. ¿Cómo están, chicos? Acá felices, disfrutando de... Un día... Mirá lo que sentía. ¡Qué lindo panorama que tenemos de fondo. Mirá el viento. Arrancó la segunda de enero, chicas. Qué lindo poder escucharla. Está yo el verano, chicos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿cómo están ustedes? Imagino que cuando arranca una obra, los primeros días empiezan a ajustarse cuestiones de texto y demás, por más que ya tienen experiencia y la han hecho varias veces. Digo, ¿cómo están en este momento? La segunda de enero empieza a mostrar una cara un poco más agradable, digamos así, con respecto a la gente que se acerca al teatro. ¿Cómo lo viven ustedes? Cuéntennos. Bueno, la verdad, súper felices. Hablo por todas, porque la pasamos bomba. Disfrutamos mucho de encarar un texto como este, esta obra de Muscari, que sorprende al espectador, el espectador que viene en busca de una comedia tradicional, de encuentro una comedia con contenido, una comedia que te llevas a casa, una comedia que te reís, te emocionás, cantás, bailás y te vas a tu casa como así como relajadito, porque todo lo dejaste en el transcurso de Perdidamente. Hay mucha emoción, ¿no? Hay emoción y hay como esto del teatro que te deja medio como reflexionando y pasándolo por la mirada de uno mismo, ¿no? Sí. Sí, sí, es necesario. Es una comedia sobre un tema que es difícil, que es un deterioro cognitivo de la protagonista, que es Leonor Benedetto, Ani Tapicchio, Estrellas de Mar, del año pasado, porque esta es la segunda temporada en Mar del Plata y la señora Ileana Calabro, Emilia Máser y yo. Y la verdad que es una comedia, ¿por qué? Porque tratar algunos temas difíciles y de los que no se suele hablar a través del humor suele ser una garantía de que te entre por algún lado. Hay emoción, mucha emoción, pero es la cotidiana. Es tratar un tema... Sí. Sí, bueno, a las dos les pregunto. Hola. Hola, Estefi, la saluda, felicitaciones. ¿Crees que también es un tema a nivel, como sociedad, que nos animamos a hablar de los temas de salud mental que antes era un tabú y hace poco se empezaron a animar muchos a decir, Alejandro Sandstein y esto es el sí, tengo ataques de pánico, me pasa esto? Sí, yo creo que sí, creo que sí, creo que... Se empieza de alguna manera. Es válida la manera de empezar a hablar que no sea con ese tinte de, digamos, de prejuicio. Empezar a hablar de cómo sea, de los temas más ríspidos o de esos temas que no se hablan. De alguna manera... Sí, aparte de la visualización, la visibilización de lo que es ponerle el Alzheimer a través de la desdramatización, ¿no? Vos sabés que hasta nos hemos encontrado con gente que está atravesando ese proceso que ha venido a ver la obra y dice que no sabés lo balsámico que fue para mí. ¿Por qué? Porque a veces pasa que la gente se aparta, no sociabiliza a medida de esto que ya se ve ella como en este deterioro. Y entonces a partir de este trato desde la desdramatización, desde el enfrentar, desde la sociabilización, la importancia que se marca en el entorno, después dice ha sido la verdad balsámico para mí alguien que ya sabe que está en ese proceso, ¿no? Y el que no, como, creo que esto es el pretexto, es un disparador, un disparador que a través de hacerte matar de risa, ¿por qué? Porque ella llama a su círculo, a su entorno íntimo y ahí se plantean las diferencias de edades, las diferencias de cultura, las diferencias políticas que existen, ¿no? Entre todos. Y es la posibilidad también de esta realidad argentina que está en continuo cambio y que vos sabés que todas las obras de Muscari tienen ese guiño hacia la realidad. La actualidad. La realidad que nos toca vivir y enfrentar. Que es dura. Y Liana, te quiero llevar a, bueno, algo que sucedió hace poquito que tiene que ver con una bicicleteada que hiciste allí en Mar del Plata. Sé que pasaban siempre las temporadas con tu papá, sobre todo en Playa Grande. ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo te está movilizando, ¿no? Una fecha tan importante. Ay, muchísimo. Mucha gente fue. Muchísimo. Estos 10 años de la partida de... Sí, fueron cuadras y cuadras de esta de esta mega bicicleteada. Creo que no sé si acá, mirá, estoy con Marcelo Barbieri que fue uno de los que me llevó adelante todo esto con toda su experiencia, ¿no? Que ya ha participado de cantidad de bicicleteadas y esta fue sin duda la de mayor concurrencia. La convocatoria la hizo mi papá desde el más allá. Porque la idea era homenajearlo. Estaba invitada, Marina, ¿no? Eran cuadras y cuadras, más de ocho cuadras de maratón. Acá tenía la co-equiper desde la otra ventanilla. Mirta, que le agradezco. Yo ni yo ni yo ni todo. Alegando el equipo. Han participado desde niños, desde chiquititos. Apenas cinco años la hicieron completa. Pasamos por los troncos y la gente... Era medianamente temprana. Era temprano a la mañana. Levantaban la persiana como diciendo los troncos. ¿Qué son estos locos? Y le saludaban. Y vos decís, bien, mona, la gente por la calle saludaba. Acá y veían y dicen, che, siguen y siguen y siguen. Y en TikTok, viste, veíamos hoy, decían, uy, siguen y siguen. ¿Cuántos es? Es más, algunos decían, ¿y por qué la bicicleteada? Me dice María Laura, que es nuestra stage, ¿no? Y dice, no, es a favor de Ileana. No tenía la menor idea. Pero la verdad que fue en un homenaje a papá. ¿Lo extrañás a tu papá todos los días? Y eso presente. Yo lo tengo muy presente a mi papá. Obvio que extraño su abrazo, sus, o sea, todos los días aparecen estas cosas que él decía, que quedan en el recuerdo y que uno, cuando lo vivió tan de cerca y tan presente, nunca se van, siempre están acompañándonos. ¿Sabés una cosa? Arriba de la camioneta donde vos estabas filmando, estabas haciendo un vivo para Instagram en un momento, fue re loco, re loco, toda la gente coreando atrás, aparece una mariposa sobre la camioneta, ahí vamos a ver, ¿cuánto? 30, 20 por hora, la mariposa, me agarré el pollo, mira, la mariposa arriba de la camioneta y vos decís, no, no. Estaba ahí. Sobrevolando, que habla de esto, de que viene, no, que viene alguien de más allá, un alma, acompañándote a través de las mariposas, ¿no? Esto me lo marcaba la gente también, la mariposa no se fue, tuvo, hizo todo el recorrido con ustedes, me decían. Y cicleteando. Que venimos hablando, que venimos hablando de tu papá, sentís que, porque bueno, el otro día, perdón que lo traiga de vuelta, pero fue tema, vos decías, me gustaría que Marina esté más presente, cosas de hermanas que a veces pasa, que uno está más distante y vuelve, ¿tu papá cumplía algún rol especial en esa unión o crees que ahora, porque son más grandes, tal vez cada una hace más su vida? ¿Cómo está esa relación? No, mira, yo no voy a hablar de la relación nuestra que ya tanto se ha hablado, yo escucho la gente opinar de nosotros, gente que nadie conoce ni a una ni a la otra, y digo, ay, qué maravilla, que todo el mundo se enganche a hablar de uno y del otro y a sacar su propia conclusión, pero yo la adoro, a nadie la quiere más que yo a mi hermana, ¿entendés? Y en estas cosas, en estas cosas que pasan, ¿viste? Que son, yo tengo un diálogo mi padre, ¿no? Es un diálogo lo que tengo, y ahora mi hermana arranca, ay, no sé si puedo hablar, arranca un programa, arranca un programa, y mi papá del más allá me dice, mandale una orquídea. Se dijo que Marina, para ayudarte, se dijo que Marina iba a reemplazar a Viviana Canosa, yo lo leí también por ahí. En el programa de radio. Sí. Arranca un programa y yo creo que desde el más allá mi papá me dice, si yo estuviera, le mandaría una orquídea, y entonces, porque estaría muy orgulloso de este momento de ella, así que voy a tratar de que ese día le llegue el nombre de mi papá, no el nombre mío, el nombre de mi papá, una orquídea para que acompañe este nuevo ciclo con toda su bendición. las familias son célebres, familias que ya de alguna manera forman parte de todos, porque tanto tu papá, la coca, Marina, vos, ya desde que son chiquititas ustedes que están formando parte de todo, y que todos las sentimos así. Y reciente estaba escuchando que vos hablabas del programa, no sé si lo puedo decir, y escuchaba en estos días que hablabas también, bueno, no estoy hablando mucho, no sé si empezó, está en pareja con alguien, que no la veo mucho, hablaste de Barbaño y demás, se armó flor de Bolonqui y hubo llamado de tu hermana diciendo, Ileana, fermé la bus, ¿o no? No, del Bolonqui no voy a hablar, no, no, yo hablo de cosas lindas, no, pero esto puede ser lindo. Ustedes no quieren hacer pelear y no nos van a hacer pelear, y las hermanas somos sangre. No, ni a palos, ni a palos. Quedamos tres, las calabro, quedamos tres, y nos vamos a defender. Ileana, por eso. Ileana, pero para... Le mando un beso, Vivi. Recién decías, la gente habla... No voy a hablar, no voy a hablar. No, pero no es para que hables. No, no voy a hablar. A ver si... Bueno, entonces vos preguntás, pero no te voy a responder. Te pregunto, no pretendo que hables de algo que no tenés ganas, de hecho te respetamos eso, y entiendo cuando decís, la gente habla y en realidad no sabe, no conoce, inventan y dicen cualquiera, pero también fue a raíz, tal vez de tus declaraciones públicas en otro programa, solo te quería preguntar, te arrepentiste tal vez de haber... Yo no voy a seguir hablando, no voy a seguir hablando de este tema, porque hablé ya, dije, y aparte si tengo que hablar algo, lo hablaré con mi hermana, y lo hablaré en privado, porque si no me va a traer problema. Está bien. Así que no voy a hablar. Yo quería aprovechar para preguntarles a la voz. Si no, yo contesto, pregúnteme a mí, y yo contesto. Va con todo el amor del mundo, no es que queremos que se peleen ni nada, quiero que quede claro eso, porque jamás haríamos algo así. Lo preguntamos de buena leche, de verdad te digo, y la idea es que te sientas cómoda y que disfrutes de este contacto que tenemos ahora, que la idea es hablar de la obra, hablar de cómo están ustedes, y por eso traía el tema de que nos importa que estés bien, por eso te preguntamos, aclarado esto, pregunta a la voz. Si no, yo las quería aprovechar, ya que están las dos, y que ayer en este programa habló Nazarena Vélez acerca de las presiones también que tenemos las mujeres o que tienen las mujeres artistas con respecto a sus cuerpos. Si coinciden con Nazarena, ¿cómo viven ustedes ese tema? Con el paso del tiempo, con las exigencias sociales, ¿cómo viven el tema de, bueno, las exigencias sociales, inclusive sobre los cuerpos de las mujeres que están expuestas? Ay, se corta un poco. Ay, qué presiones... Si querés... Hablá vos... Te empiezo, te empiezo. Qué presiones... Yo le voy traduciendo en el idioma. Las presiones que tenemos... No sé qué dijo Nazarena, pero me parece muy piola la... Un beso a Nazarena. Me parece muy piola también el cambio que hizo respecto a la postura, respecto de la idealización, de la romantización, no, de la maldad que se ejerce, o sea, la presión sobre el cuerpo. Yo creo que también tiene que ver sobre Scooby. Vos no sos protagonista, papi. Es el patriarcado, esto. Hay cierta presión histórica... Es más con las mujeres. ...sobre el ideal de cómo debes... Mirta, decís que es más con las mujeres que con los hombres. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por ahí de la mujer se espera... Es ideal también, porque a mí nadie me dijo, a mí, como decir, tenés que tener tal cubo, qué sé yo. Y esto le pasa a todas las mujeres, no de... A todas, perdón. A quien quiera acusar recibo. Yo creo que hasta, no sé, la supermodelo o a Valeria Massa, por ahí le habrán dicho en algún momento, y no sé, tenés que bajar dos kilos. Valeria Massa. O sea, creo que sobre todas las mujeres hay un ideal, hay una exigencia y está empezando a cambiar creo que esto del cuerpo de otro no se habla. Creo que también se debe extender a la cabeza. El cuerpo es todo. O sea, dejemos de opinar todo el tiempo, mirate al espejo, fíjate qué no te gusta y sobre todo con el tema también de las exigencias de estéticas, de operaciones y todo, viendo resultados tremendos, creo que hay que mirarse un poquito más al espejo, aceptarse un poco más y quererse, y que si al que no le guste y que se la banque, mientras sea en un ámbito saludable. Total, total. Bueno, en lo personal te cuento. A mí me pasó que un poco a través de estas exigencias, otra época, yo traté de buscar modelar mi cuerpo, pero en pos de estar a la altura. A mí cuando entré al conservatorio, a la escuela de arte dramático, me dijeron, vos tenés un físico demasiado grande para ese pie chico que tenés, porque alcanzo 35. ¿Qué hago? Me arranco el pie. Entonces, eso es una forma elegante de decirme que estaba un poco gorda. Bueno, era esa. Pero después descubrí que teniendo mi cuerpo más afinado, por ponerle un nombre, me daba las posibilidades o me dio más entrenado, ya sea desde lo físico, desde lo vocal, me ayudaba a encarar distintas disciplinas, ¿no? Claro. Con mayor rendimiento, no me cansaba. Entonces, ya se me hizo como un hábito, ¿entendés? Que a partir de eso logré incorporar a mi vida la actividad física, el cuidado de elección que como y que dejo de comer, que me hace mejor, que me hace... Y a veces dice, ay, no, porque esta está toperada. No, la verdad que lamento desilusionarlo. Solo lo que me dice son los pechos que di de amamantar tres años de mi vida a mis hijos y no lo volvería a hacer si ya no puedo tener. Pero si tuviera otro, le recomiendo a las mamás que le den hasta que el chico diga basta. 18 años. Así que... Claro, para un poco. Así que, bueno, la verdad que... Iliana... No, la verdad que está bueno. Y después el resto fue solo ese entrenamiento, disciplina, conducta. Y a mí me sirvió para mi trabajo. Lo que sí empezó como una exigencia, como una presión. Sí, fue una gran presión. Y hasta... hasta de mi madre. Imagínate que Coca, que era con su cinturita de avispa, con mi hermana, que era más chica que yo, pero siempre fue flaquita y yo era la gordita de la familia, ¿no? Entonces, tuve esa presión. Pero me sirvió para encarar una vida saludable. Que cuando... Si vos sos más gordito, me rellenito, me rellenito, lo importante es estar saludable. Creo que de eso se trata, ¿no? De cada uno encontrar ese lugar donde tiene más rendimiento, donde se siente mejor, donde está más alegre y más feliz. A mí me hace bien entrenar. Hay otro que es un plomazo de entrenar y le gusta un deporte o le gusta salir a caminar. Iliana, les quería hacer una pregunta también respecto de la ida de Mirta, que en un momento fue como muy polémico. ¿Qué habría que ver primero? ¿Sí iba a ver la Fátima? ¿Sí lo iba a ver a vos? Sí. Sé que fue a verlas a ustedes y que las críticas de Mirta fueron impresionantes. ¿Es una obra que da un poco más de nervio cuando saben que Mirta va a estar en la platea? ¿Y acá es la tía, la madrina, todo de Ili, acá, el mérito? No. La verdad que Mirta ya había visto perdidamente, ¿no? Sí. Y dijo que quería ver este remixado, este remixado, porque de verdad es... Un nuevo elenco, salvo... La misma obra de base, pero se ha, a lo largo de todo este recorrido, se ha aceitado de una manera distinta de esto que te hablaba, ¿no? Siguiendo los cambios que tuvo nuestro país, nuestra realidad, empezó en pandemia y se hablaba mucho de este tema que tenía que ver con la pandemia, y nuestro país fue evolucionando en otra dirección y Muscari, que, bueno, es un grosso, ¿no? es grande. Está constantemente actualizando, junto a Mariela Asensio, que es su autora, esto que pasa, que va más allá de este derroteo por la mente que propone perdidamente. Y ahora, la verdad, yo le digo, la llamo a Mirta y le agradezco porque estamos con el efecto chiqui. Claro, la suerte. Función a función. Muy bien. Aumenta la cantidad de espectadores. Ay, en serio, ¿y cómo les va? Ya es como un desafío para ella misma. Y la verdad es que estamos con el efecto chiqui. Qué bueno. Función a función, subimos el número de espectadores y también tiene que ver con, creo, que toda la gente termina de pie aplaudiendo, cantando, bailando, con una energía sale del teatro. Maravilloso. Que es ese boca a boca que también el tiempo y esto que instaló en esta, la segunda temporada aquí en Mar del Plata, ya con dos estrellas de mar al hombro con el de Ana María Piquio y Leonor Benedetto, nuestra jueza. Y ahora esta incorporación que la verdad le vino a dar como otros aires a lo que ya creo que se transformó en un clásico. Perdidamente, creo que ojalá pueda ser como un camino a bruja. Podríamos de esto todo. Y les mandamos ver a las verdaderas brujas. Las brujas que son lo más en la historia. Hablamos de perdidamente. dirigida por José María Muscari, Leonardo Benedetto, Ana María Piquio, Iriana Calabroa, Emilia Máser y Mirta Wons, con quienes estamos hablando en este momento. Martes a domingo de enero y febrero, Teatro Atlas, Mar del Plata, entrada por Platea.net. Chicas, les mandamos un beso gigante. A los tres. Gracias a los tres. Bueno, a los cuatro también porque tenemos a Fran ahí que está con ustedes. Lo mejor, muchísimas gracias. Les mandamos un beso enorme. Muchas gracias a ustedes. Besos. Cuídense mucho. Gracias, chico. Chao, Fran. Volvemos en un ratito nada más. Estaba pensando de seguir, porque estamos en enero, en el que uno que está pensando en el traje de baño, en la chanqueta, en si te vas a vacaciones y todo más un fin de semana. Pero pareció un tema que me generó un poco de depresión, lo tengo que decir. ¿Por qué? Justo a vos porque tenés hijos. En enero empiezan a hablar del tema. Les quiero decir que el grupo de mami ya se activó. Pero sí, chicos. Las clases arrancan el 26 de febrero en la ciudad de Buenos Aires. Mija arranca el 20 de febrero. Bueno. Y el primero de marzo en la provincia. O sea, que ya es tema. Les propongo lo siguiente. ¿Vamos a pegar un golpe? Vení conmigo, Belu. Vamos a movernos porque tenemos a nuestro equipo artístico que realmente es impresionante. No me das que volvemos al colegio. Volvemos al colegio. Por un rato yo me sentaría cerca de Belén porque tiene una pinta de que eras una recontra nerda, ¿no? Era nerd. Era recontra nerda a full. Bueno, estamos sentados acá. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste un guardapolvo? ¿Puedo ponerse guardapolvos? Ay, yo tenía... Yo no... Me encantaría usar. Nunca usé. No sé si me da la espalda. Porque tenía otro uniforme. Hasta acá. Perfecto. Voy para acá. Muy bien. No le entra. Era como para mí el guardapolvo. Hace 20 y pico de años que no me pongo guardapolvo. Fui a la primaria con guardapolvo. Ahí va, mirá. Después, la secundaria no. Puede ser de doctora también. Guardapolvo. Está sucediendo que los precios de los uniformes de los guardapolvos, uniformes y demás están con un aumento bárbaro. Pero algunos dicen lo compro ahora y va a ser mejor que si lo compro a fin de febrero por la inflación. Tenemos a Silvana, nuestra compañera que ustedes saben que es la reencarnación de Elita de la serie. Ella va, busca precio, vuelve de los móviles con cualquier cosa. Después le dicen en la casa ¿para qué compraste esto? Y porque fui a los móviles. Hoy va a volver con un guardapolvo blanco. Hola, Sil. ¿Cómo estás? Sí. Hola, Chino, Belu, equipo. Buenas tardes. Sí, los precios claramente te hacen más, transpirar más que el verano. ¿Sí? Los guardapolvos están picando en alza y esto va a seguir en un 20% posiblemente hacia el mes de marzo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tal vez avisparse antes. Pasó un can, ¿viste? Claro, me miró, dijo, hay que avisparse antes y ya hasta el can para la oreja. Y por eso nos vinimos acá a trabajar a la calle Avellaneda al 2700. Muy bien. Porque en este lugar donde son fabricantes ya encontramos el precio a la mitad, por ejemplo, comparativamente con local en el barrio porteño de Belgrano. Sí, para que no te duela tanto. Y después, vos fijate, ¿no? Y acá, y acá, por ejemplo, nos encontramos con Gustavo Comara que obviamente ellos abastecen a colegios, a mayoristas, minoristas, vienen acá, viene Belu, viene el chino y quieren saber cuánto sale. El guardapolvo blanco está en el orden de los 10.000 pesos y el de color, por ejemplo, también le hizo 12.000 pesos. Pero, chicos, es la mitad o tal vez más de lo que vale afuera, ¿no? en el interior del país. Terrible. El guardapolvito pequeño de jardín, 6.600 pesos y podemos decir que es una ganga, Gustavo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que sí, siempre valoramos hacer un buen producto, buena calidad y a un precio competitivo, ¿no? Apuntamos a que a la venta mayorista, a que los padres se agrupen y puedan acceder. Ahora, también Mara me comentaba que ella es propietaria también, que tuvieron que anticipar la vuelta de sus vacaciones por la cantidad de gente que venía acá preguntando y queriendo comprar ya para lo que es marzo, el comienzo en febrero de las clases. Sí, se adelantó, se adelantó bastante la demanda. Otros años, como arrancaba muy fuerte en febrero, este año lo vimos a partir de diciembre ya como continuo. O sea, con Papá Noel estábamos buscando también los uniformes. Me bajonea mucho esto, ¿eh? Sí, sí. La vuelta a las clases me mata. Mirá, los chicos tienen, nos va a matar a todos, te cuento. Porque nos va a doler. Sí, nos está escuchando Gustavo. Bueno, Gustavo y todo, pero mientras que vos estás haciendo, porque esto le ayuda mucho a las mamis que están justamente con el tema de cuánto me va a salir la vuelta al colegio, nosotros tenemos acá en un gran trabajo de la producción. El pisarrón. Das dermatólogo así, te veo así con las cosas das dermatólogo, Es mi sueño, me encanta tener el guardapolvo de profesional. Bueno, vamos a ver los precios mientras tenemos a Gustavo. Gustavo, atención, que te vamos preguntando. Gustavo y Mara, los dueños del local de Avellaneda. El guardapolvo, ¿cuánto era que salía? Vamos entonces, guardapolvo, vamos anotando. 10, Lucas. El guardapolvo, anda el blanco, en realidad, más 12, un talle central como para tomar de referencia. Un guardapolvo de color que usan mucho los industriales, ronda los 18. Después, no sé qué otro producto. Pero me decías, guardapolvo del colegio, me decías 12, Lucas. Vamos a ir pasito a pasito para que la gente que está mirando en casa pueda ver más o menos el bolsillo. Que no duela, que no duela tanto. Ahí va. 12, Lucas. Nosotros utilizamos tela de Arciel, es un producto. Eso a plata de hoy. Esto pueden haber aumentos que dependen de qué. ¿Esto se mantiene más o menos durante todo el mes de enero o están remarcando semana tras semana? ¿Cómo viene eso? Ahora se estabilizó un poco la cosa. Mirá, la realidad es que nosotros estamos recibiendo listas de precios de proveedores de materias primas y todo. Semana a semana hay actualizaciones. Pero haría mucho, digamos, va acompañando la inflación o el tipo de cambio. Depende, depende del material. Y respecto al año pasado, ¿cuánto aumentó? ¿Cuánto aumentó? Más o menos. Mirá, de año a año más o menos fue un 100% en lo que es tela, en lo que es, digo, en lo que es el producto terminado. Pero es mucho menos que la inflación, ¿no? Comparando. Ahí va. Ahí, Gustavo, nos están mostrando justo lo que viene siguiente, que es el pantalón. Porque acá nosotros hicimos un combo, si nos podés ayudar, Gustavo Mara. Pantalón, chomba y campera. Lo agrupamos así, pantalón, chomba y campera. Vamos con pantalón y chomba que las tenemos más a mano mientras nos revolean una campera por ahí y vemos los precios. La respuesta. La chomba, la chomba, más o menos 12 mil pesos de un instituto privado. 12. 12, Lucas. Ok. El pantalón alrededor de 18. El pantalón se lo compra una vez y durante todo el año se me va a pantalón. Habitualmente cuando va a ir al colegio y después camina solo a mitad de año. Sí, 100%. 12 y 18. Pero quizás para un día quiere uno y lo quiere lavar después, entonces lleven dos. Lleven cinco. Ya me quiere vender. El vendedor. Pero aparte acá tenemos el conjunto pantalón camperita, pero de jogging sería, ¿no? Del deportivo. Claro, acá hablamos de jogging de algodón de muy buena calidad. El conjuntito en un corte que es canchero muy lindo está alrededor de 30 mil pesos más o menos. O sea, 60 mil pesos todo esto. Ahí va. Yo tengo... Sí, ahí estamos vistiendo pantalón chomba de campera 60 mil. Y de vestir, tal cual. Perfecto. Y esto dentro entra de pantalón de gimnasia. Escuchame, y suéter, estoy pensando en que... Claro, la campera de abrigo que... Claro, ahora hace calor, no nos preocupamos, pero después en abril, mayo empieza el frío y a lo mejor comprar una campera hoy te puede salir por lo menos un 40, 50% más barato que si la compramos en abril, mayo. ¿O no? Claro. Exacto, sí. O sea, uno no sabe, ¿no? Para dónde va la cosa, pero como viene dándose todo, este... Sí, o sea... ¿Y qué precios tiene hoy la campera, Gustavo? Y la campera que estaban viendo recién, más o menos 25, 26, por ahí, depende del talle. Tiene todo polar, chicos, adentro, vamos a abrirla porque no es... Ahora, Mar, ¿le podemos preguntar a Mara si se junta el chat de mamis, por ejemplo, y son varias? Y dice, bueno, te llegan 10 mamis, ¿le hacen un precio a las mamis ahí en Belgrano? Dice, bueno, le hacemos un descuentito. Acá, Mara, le traspaso tu pregunta porque usted ya no tiene que colocar el retorno. El chat de mamis, ¿te convocan? ¿Hay un precio cuando se juntan? ¿Te llevan? Vos me contaste que te llevan a la escuela, la arrastraban a la reunión de padres. Sí, 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 varias veces me pasó. Bueno, sí, y uno se presta igual para eso. Voy, les explico, les cuento. ¿Hay descuentito porque se junten mucho? Sí, siempre tratamos de que se junten porque es mejor para ellos, consiguen mejor precio. les hacemos precio por mayor. Bueno, falta el precio del suéter ahí, sí, el precio del suéter. Y hacemos el combo del colegio privado. Levantemos el suéter. Y los suéteres están alrededor de 12, más o menos. Digamos que con 72 lucas. Si hacemos de los privados, por ejemplo, tenés acá, este, por ejemplo, que es del colegio privado, viene y bueno, se le suma el escudito nada más, pero la verdad que tratamos de que los precios sean más o menos todos iguales. O sea, y por mayor hacemos todos los colores lisos y después cada colegio se le agrega el logo que necesita. ¿Y están sintiendo que la compra está mucho más adelantada este año, Mara? ¿Están viendo un movimiento que antes no veían a esta altura? Sí, 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 la verdad que sí. Empezó antes, empezamos con las PASO y seguimos, fue continuo, yo no sé si esto sigue, si no sigue, pero es continuo, viene todos los días y lo que más llevan es los uniformes. Que la ventaja que tienen es que pueden comprarlos hoy y si el niño crece, que muchas veces pasa, bueno, si la prenda no está usada, la pueden cambiar o sea que es un buen tip el que tira Mara poder comprar si después ese pibio te crece de verano que pasa mucho, decir, ay, en diciembre hizo un buen precio, le ponés el pantalón y le queda la bermuda, mamá. Que vaya con la bermuda, con esto, que vale todo el bancar. se puede cambiar, es como decir, invertí en uniformes escolares que de última algún, y zapatos no venden ustedes. porque el precio ya se lo fijaron, sí, vendemos zapatos, medias, corbatas. Ah, viendo en todo. Todo, el uniforme completo para el chico. Mara, acá ya tenemos la cuenta final que hicimos ustedes en Flores, conseguimos todo, mirá, el guardapolvo, pantalón, chomba, campera, pantalón de gimnasia, suéter, todo por 84 mil pesos, la cuenta la hizo la producción, no me hago cargo. Ok. Viene bien, viene bien. Gustavo, Mara, sepan que Silvana seguramente se va a querer agarrar alguna cosita, siempre ella busca precio, es como que trae como una cosa testimonial, se trae algo en los lugares a los que va, así que háganle un buen descuento. Esto es sobre Avellaneda, Avellaneda y qué. Primero, porque muchos, Avellaneda 2700, Avellaneda y qué. Entreterrade con Darco. Muy bien. Ahí están las coordenadas. Les deseamos lo mejor, les mandamos un abrazo. Sí, sí, decime. Hay guardapolvos también para docentes, atención con ese dato, porque ellas también necesitan vestirse. Muy bien, muy buenos datos. Y hay uniformes. Muy bien. Y hay mallas sacarladas también por 6.500 pesos la bikini. Vamos, hacemos un informe de Calle Avellaneda. Gracias, gracias entonces a todos y a ustedes quiero decirles que están mirando en casa y una experiencia única junto a Petson. Vas a poder disfrutar de los mejores slots, casinos en vivo y por supuesto los mejores eventos deportivos para que puedas hacer tu mejor jugada. además, duplica en tu primer depósito hasta 50.000 pesos. Jugá responsablemente en Petson, tu sitio de apuestas online. Ahora vamos a irnos a un corte nosotros, pero cuando volvamos tenemos a Sofía, Jujuy Jiménez. Ya puedo olerla, ya está en el piso, ya está en el estudio, ya la estoy viviendo. En un rato vamos a hablar con ella todo eso y mucho más en este poco correcto de verano. corte y venimos. No te vayas. Ya venimos. Estamos de regreso, seguimos en vivo en la tarde del 3, en este momento son las 6 de la tarde con 2 minutos. Es momento de presentar a nuestra invitada que se vino de su provincia natal para poder estudiar y trabajar y al poco tiempo ya había llamado la atención en un casting para estar nada más y nada menos que en sábado busco, Nicolás Repeto. Es esa mujer que es simpática, espontánea, es como pareciera ser que está todo el tiempo de buen humor y encima tiene el apodo de una provincia hermosa de la cual ella viene. Así que le damos la bienvenida a Sofía, Jujuy Jiménez a mano correcto. Hola. ¿Cómo andas, linda? ¿Todo bien? Bien, contento de quedarte acá. Tenemos al resto de nuestro equipo que está feliz de recibirte. Así que podés bajar con muchísimo cuidado. Nosotras que somos mujeres y somos diosas. divinas. No sé si lo dejo en chino pero es diosa. Sí, es una diosa. Ahí está con tu sillón. La poco correcta. ¿Qué tan poco correcta? A veces nos sale mejor que otra vez. Pero bueno. Ese es lo más poco correcta. Qué lindo estar acá. Gracias por invitarme. Me encanta. Quiero que sepas que cuando pensamos en el tema de permitidos dije, es una linda obra como para poder ir a ver. Es un temón. Hay como una codiada en el medio. Es un temón. Es como el temón de la nueva era también, ¿no? Que ahora todos nos animamos a hablar más de esas cosas. De verdad que genera y mueve un montón. O sea, no solo nosotros los que estamos arriba del escenario sino los que se quedan ahí viendo la obra. Mike Tui, Rochi Garzabal, vos y Juan Sorini. Serían los protagonistas pero después también tenemos en el encosta Pau, Abus, Abru que realmente son increíbles. Peto Homenájeme en la dirección que la rompe. Peto es muy, muy hermoso trabajar con él. Es muy capo. Y esto que decimos, ¿no? Como realmente toca las emociones de todos como permitidos. ¿Qué tanto te permitís? ¿Tenés permitido vos? ¿Te lo pensaste? Mira, honestamente en mis vínculos digamos anteriores nunca tuvimos. Claro. O al menos no me enteré. Bueno, sí. De su parte. Solo el último. Es verdad. Ya me había olvidado. Un permitido, no. A ver, justamente la palabra permitido es que esté consensuado. Que esté hablado en la pareja. Entonces, como a ver y cuál sería el tuyo. Pero siempre se tira a otro planeta, ¿no? Alguien que no podés cruzar tenía par. Exactamente. Yo dije, por ejemplo, otro día Mick Jagger. Mick Jagger sería un permitido. O sea, pero escúchame, lo admiro muchísimo porque es un capo, un rockstar tremendo. ¿Y te gustan tan grandes? No por la edad y no me lo imagino teniendo sexo, ¿entendés? Ay, Dios mío, no, pero ¿qué está diciendo? Yo sí no lo imagino. Es un permiso. ¿Sí? ¿Con él? No, vos con él, ¿por qué no? No, yo me lo imagino como tipo, estoy y no digo, che, Gordi, dejame una noche con mi chávez, me muero, saceré algo. ¿Tú eres una angustia? Después cuando dijiste, sí, te lo permitiste que estés en tu casa angustiado, yo te lo quería, qué gracia. Pero imagínate, es como pensar una cosa loca que en realidad supuestamente nunca va a pasar, ¿entendés? ¿Pero vos le permitirías un permitido a una pareja? No, no, si lo tengo que hablar en serio es como que estamos hablando de la obra. Atención, tomen nota, tomen nota. A ver, a mí no me gustaría, no me lo imagino, siento que si a él le pasa tengo la capacidad para charlarlo, para hablar y vemos qué pasa, ¿entendés? Como creo que en esto que se habla. Bueno chicos, estás de novio con Sofi, Jujuy, ¿qué querés estar con nosotros? Olvidate, son mi permitido, claro, y son mi permitido todos los días, mi amor. No, pero por ahí la idea del permitido justamente es como algo que decís, Chum, mirá, la actriz de tal película de Hollywood que imaginas que va a ser como un delirio encontrarte al lado que es casi imposible. Y vas por San Telmo y pasa caminando. Tiene como ahí un fantasía. Es que de hecho eso es lo que sucede en la obra, o sea, el protagonista Mike tira un nombre y la novia, che, bueno, si Zoe Aguilar te da bola, te aplaudo, como que, y justo se la cruza al otro día en un lugar y a partir de ahí toda la historia. Sofi, quiero, recuerdo que en un momento y recién hablamos fuera de cámara que vos decís, es un tema cerrado que tiene que ver con lo que pasó en su momento con Horacio Kavak, que como que en un momento sucedió de vuelta. No, no, porque no quieres directamente decir, no sabes, tenemos buena onda, te conozco hace rato. Muy poco correcto. Esto es lo más poco correcto que voy a hacer en mi vida. Y en el momento que vino Horacio, él tuvo su posibilidad de hablar y nos encanta que en el mismo espacio vos también puedas manifestarte como por ahí para darle un cierre al tema. Quiero que compartamos un chiquitito del momento en el que lo tuvimos Horacio. Lo vemos un chiquito y podemos incluso hablar encima. ¿Podemos ver? Por favor. Ella dijo algo que a mí me pareció muy grave y que creo que en el momento a nadie le pareció grave, que es acusar a una persona de maltratador, de abusador, de violento y de misógino por supuestamente una situación de trabajo. Estamos hablando de enero del 21. ¿Enero todavía no había vacunas? No había... Esto es enero. Enero. No había vacunas. Distanciamiento estricto. Un día nos dicen... Ah, ella dice, le mando saludos a no sé qué, que fue mi cumpleaños. Hay fotos, dice ella. Dije, buenísimo, hay fotos. Entonces hicimos todos así en el monitor. vimos una fiesta para 30 personas que había hecho en la playa. Yo le dije, Sofía, perdóname, vos tenés que ser responsable de lo que pasa. Si vos querés hacer una fiesta y tu prioridad es la fiesta, hacelá, contanos, aislate si querés aislarte, pero no nos expongas. A mí lo que me dolió y me dolió durante todo este tiempo es que alguien por una situación laboral que había sucedido a nivel público porque había sido en vivo, me había acusado de algo que no lo soy, nadie salió a decir me parece que te zarpaste, nadie salió a decir che, me parece un poco fuerte que acuses a un compañero de trabajo de maltratador, de violento y de misógino por una diferencia de criterio. Empezó a vivirse una tensión en el piso donde había una especie y esta fue la situación y obviamente a mí me recontra importa porque es mi programa, es nuestro programa y obviamente cuando suena una campana todos nos quedamos como diciendo fue una situación muy intensa, Belu también lo vivió en forma muy intensa, lo recuerdo perfectamente como si fuera hoy. Lo que te quiero preguntar a vos es ¿qué onda? La tensión que había en este espacio en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó? Durísimo. No, honestamente no había visto el tape. A ver, sí cuando salió esto en su momento que él revive el tema después de tres años porque la verdad que esto como lo dijo él, 2021. ¿Y por qué crees que fue así? ¿Por qué lo revivió después de tanto tiempo? No sé por qué salió. Salió en PH porque le hacen una pregunta vinculada justamente a este tema y ahí habló. Claro, habló después en su momento cuando todo esto pasó él no tenía nada para decir, de hecho se escondió, no quiso decir nada, estaba como habrá tenido sus razones, no sabía qué decir tampoco y cuando dice que nadie salió a defenderlo, que la gente en el medio nadie lo cuidó, yo creo que la gente en el medio nos conocemos todos, todos sabemos cómo nos manejamos, está mintiendo también porque hablaba de que no había vacunas y ya era 2021 ya el COVID no estaba avanzado como en su momento, de hecho ya había mucho más control, estaban habilitadas las juntadas de más de 10, 20 personas al aire libre, esto fue en la playa, no fue una fiesta clandestina porque si hubiese sido clandestina yo no subo una foto, o sea, digo, claramente no, 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 entendés, pero creo que él lo usó a eso como para tener algo de excusa y también miente cuando yo como supuestamente vi una foto, o sea, si sos el conductor del programa vos sabés cuál es la rutina y durante, este fue el fin de semana y lunes, martes, habló él del programa de mi cumpleaños porque le servía bien, nos reíamos, todo, el miércoles se da cuenta que, ay, que capaz no estuvo bueno que haya ido, entonces a partir de ahí el cambia, te juro por dios, o sea, si vuelvan a los tapes está todo, o sea, fue al aire, yo no entendía, digo, si el lunes y martes te estuviste matando de risa ¿a qué todo eso que nosotros estamos viendo no era cuando vos estabas mostrando en vivo, o sea, tu cumpleaños, esto fue después, cambia él también su versión, o sea, mi culpa ni de ponerle fue un fin de semana, ¿ok? Que el mismo fin de semana que él también estaba en Pinamar, la diferencia fue que él no subió foto, nadie supo qué hizo, yo como festejaba mis 30, subí una foto en la playa con amigos, entonces, la producción agarró, ah, bueno, hablemos de tu cumple, Sofi, como todo normal y natural, no tenía nada de mal, ¿entendés? Lunes y martes se habló sin problema de eso. Lunes y martes y siguió hablando del programa porque está ok, se ve que les medía y muy bien, el miércoles y ellos martes a la noche reciben una carta del equipo de técnica de audiovisual, no sé exacto quién fue como sindicalista. Tal vez el SAT. Sí, exacto, como diciendo que, uy, este cumpleaños no estuvo bueno porque se tendría que haber cuidado, entonces, ahí Horacio da vuelta a la torta y se enoja. Pero no había onda entre ustedes, quiero decir, porque al dar la sensación como que esto es un disparador. Eso como tema puntual de lo que él habla, digamos, y que la realidad yo tampoco salí a hablarlo ni a matarlo de ningún lado porque no fue necesaria la gente sola se da cuenta quién es como es. Ahora, sacando ese tema puntual del cumpleaños, ¿la relación con ustedes vos te sentías incómoda desde el día uno o fue después? No, no, yo de hecho tengo los chats de WhatsApp con él en su momento, mi primera, el primer contacto es tipo, hola, qué alegría, buenísimo que vamos a hacerlo juntos. Buena onda. Como me manejo con todo el mundo siempre trato de, si voy a un lugar que sea para pasarla bien, si no, prefiero no, ¿entendés? No ir. Y me empecé a dar cuenta que eso no fluía, que había algo raro, pero bueno, dije, ya se va. ¿En el mensaje ya te diste cuenta que no había onda? ¿Qué te dijo? Gracias. No, él respondió un audio como, sí, bueno, que hay que acomodar un montón de cosas, está como todo nervioso, tenso. Yo dije, bueno, ya se va a acomodar, no nos conocemos, puede pasar. Y bueno, se fue a desarrollar. Pero después al aire se notaba que él te corregía o que te frenaba. Y eso lo vieron todos, un día explotó la bomba al punto que es lo que salió y por eso a partir de que explota públicamente que él hace lo que hace y me grita y me trata como me trata, es que empieza como a, la gente me empieza a preguntar, viene la gerencia del canal, che, ¿qué está pasando entre ustedes? Que no sé qué. Y yo tipo, ni idea, pero a mí ni mi papá me levanta la voz, no voy a permitir que nadie me grite. Se rompió la onda mal ahí. Claro, pero repito, o sea, de verdad que para mí es un tema que me dolió mucho, me hizo muy mal, no la pasé para nada bien porque yo respeto mucho mi trabajo, el de todos, creo mucho en el trabajar en equipo, en el que las cosas se hacen acá y bueno, a ver, ¿cómo nos potenciamos? ¿Cuál es tu...? No tenían feeling detrás de cámara, ¿viste? Nosotros nos quedamos charlando siempre un rato, chateamos o algo, pero ¿tenían feeling fuera de cámara? ¿Había algún contacto o nunca hubo nada? Terminan el programa y chau, no había charla. Era raro, todo era raro, todo era raro y para mí es un tema de verdad terminadísimo, o sea, te respondo por respeto, pero no quiero ni hablar ni saber que tampoco íbamos a hablar acá, pero le mando un beso grande y que ojalá él también haya aprendido de esto, yo aprendí muchísimo, sobre todo a plantarme y a no dejar que me griten, que me maltraten, nadie, ni él ni nadie, así que aprendizaje. Y yo lo que te voy a proponer es que tenemos otro tape de otra realidad, no, escuchame. Este le va a gustar. Este te va a gustar, es el tape poco correcto, porque así como la ven, viste, que se ríe, que es una divina, es una mujer poco correcta y si no me creen, miren. A ver. Hola. Sofía, Jujuy, Jiménez. Sofía, Jujuy, Jiménez. Jujuy. Y Nico, y taler Jujuy. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos acá, nos encontramos uno de los templos más importantes de Nepal, Bondan, Bondanat. Mi esencia es esa, como para adelante, positiva. ¿Quién te gustaba cuando a las chicas decías quiero ser como quién? Susana. Obvio, ella es su Jiménez y yo soy su Jiménez. Esto que tengo acá, lo acostumbran son las mujeres casadas, se llama Tica, pero en realidad en mi caso es como un tercero que podría ser o por fallo. Y hacer un obra como permitido. Y a mí me gusta así, y más el mano a mano. Para mí es algo re nuevo también, no estoy todavía para abrir la pareja, soy la permitida. ¿Cómo ves los planteos y el pensamiento de Beatriz Arlo? ¿Beatriz Arlo? ¿La coca? No. ¿Qué pretende usted de mí? El lugar más raro que hiciste en un carnaval detrás de un cactus que casi me caigo y de este nuevo de que te pinche, casi me caigo, fue todo un quilombo de fe, pero bueno, por suerte es la fe. Así es, es norteña igual, siempre en el norte. Juegos sexuales, vos usás, esto también está bueno decirlo y mencionarlo. Permitido es como agregarle algo a tu concepto de pareja, algo distinto. O sea, lo gorría con un vibrador. Algo que estás obsesiva con el tema, amiga. El miembro masculino, yo hago lo que puedo. ¿Jujuy cómo se le dice al chuchún? Amito. El amito. Me puedo dormir en cualquier lado, ¿eh? Un permitido varón y una mujer, Jujuy. Diría un Mick Jagger, por ejemplo. Bien. A mí también, sí, sí, sí. Roquearla una noche con Mick Jagger me parece espectacular. Besos, enorme. Bueno, Sophie, ahí... Lindo, lindo recopiladito de esta pequeña. Es medio raro haber permitido todo y yo le voy a proponer ahora con un pañuelo que se vende los ojos. ¡Oh! ¡Chino! Con tu permiso, vamos a hacer una experiencia porque queremos ver si realmente sos buena haciendo cata de empanadas, a ciegas. ¡Uy! A ver... Lo que me gustan las empanadas. Esa es sensorial en poco. Esa es sensorial en poco. Permíteme vos, quedate ahí. Te voy a tapar los ojos, quedate que te voy a tapar los ojos acá. Porque hay empanadas de distintas provincias, ¿no? Sí, como que cada provincia tiene su toque a la hora de poner los ingredientes. ¿No llega? ¿Sabés cocinar, No, no, no. No quiero agarrarte los pelitos. ¿sabés hacer empanadas jujeñas? Sí, mi mamá me enseñó. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia de las jujeñas con las jujeñas? Las jujeñas tienen papa, por ejemplo. Las tucumanas tienen pasas de uva. ¿Y la salteña? Y la salteña, eh... ¿Papa? ¿También tiene papa la salteña? No, aceitunas creo. Venga por acá. Obvio, la aceituna. A ver, queremos ver. Tranquila, tranquila, estamos llegando. Ay, chiquito, estoy confiando full en vos. Estamos a 500 metros del estudio donde están las empanadas. No, mentira. Estamos acá. Ahí está, perfecto. Bueno, tenemos una empanada acá, otra empanada acá. Bueno, también hay unas que son fritas. Las cujeñas pueden ser fritas también. Muy bien. Acá tenemos el plato. Quiero que vos lo agarres con tu propia mano para que encuentres. Y vas a tener que pegar una probadita, un chiquitín, algo así, como para ver cuál es la cujeña, cuál es la tucumana y cuál es la cortenia, digamos. Sí. Esta es empernada al horno. A ver. Ah, están frías, Julián. Están frías. ¡La jodía, no hay calentado! Por acá, a ver. Están congeladas. Están congeladas. Es claro que me dara a las 5 de la tarde, a las 6, una empanadilla. No, encima la puntita no tenía nada. O sea, no puede catar, pobre. Bueno, corta ni la punta. Come un poquito más, mi vida, por favor. ¿Qué es el tipo correcto? Come un poquito más, mi vida. Pobre. Matías. Si no, cortále la punta. Para, cortémosle, así la ayudamos. Así no come tanto, si no tiene ganas. Ahí está. Vamos a la primera, va chequeando ahí. Ahí va. Carle común, hasta ahora. Vení, que tenía acá con la segunda. Mirá qué bien. Ahí está, la empanadilla. Mirá. La cortaste y chino. Pero qué está, está. Gracias. Ahí está, come tranquila. Ahí está, ya está. Un poquito de aguita, un poquito de aguita. Ahí está. Está el pingüinito. Para que baje un poco. Opa, ahí va. Te voy a traer tu copa de agua. ¿Hay agua? Estamos en vivo, gente. Dale. Este programa en vivo. Vamos con la segunda. Ahí está el aguita que te trae. Ahí está, te trae el agua. Ahí va. Esta me da tu cumana. ¡Apa! A ver, la primera decís que es la portenia, digamos. Sí. Portenia, tu cumana y a ver qué viene acá. Tal vez cambia igual, vamos a ver. Venga, por acá, por acá, por acá, por acá. Ahí está, con esta. Guarda que hay un cactus. A ver con esta. A ver. Uy, esta es picante. ¿Y cuáles son las más picantes? ¿La tucumana o la frijana? La picante. Es picante mucho. ¿De qué provincia son más picantes? No, puede ser que es verdad que las tucumanas también son picantes. Entonces. Claro, no había metido el picante en el coso. Bueno, no, si hay picante, diría picante tucumana. Bien. Sí. La que dije tucumana, diría que es la jujeña. Muy bien. ¿Y la otra es la portenia? Y la otra es la portenia. ¡Excelente! ¡Sí! ¡Sí! Claro, porque no tuve en cuenta el picante. Mira, te queremos hacer un regalo. Es una gente de verdad, de verdad. Te quiero hacer un regalo, que es este regalo. ¡Ay, pica! Esto para poner en tu camarín. ¡Me muero! Jujuy Martínez, modelo, actriz, conductora, para jugar con Los Permitidos. La muñequita para que te lleves. ¡Me encanta! Tengo que hacer dos agradecimientos antes. Primero, agradecer a Panadería Super por esta rica merienda. Y después, atención, estamos con Sofi, que protagoniza, Permitidos en el Paseo de la Plaza, con Mike Chuy, con Rosy Garzábal, Juan Sorín y gran elenco de dirección Peto Menagem, viernes o domingo por Platea Net o entrar directamente en el teatro. A todos los espero, ¿eh? ¡Ay, sí, queremos ir! Tienen que venir. Y después vemos cuáles son los permitidos y que se arme un bochinche bárbaro y listo. Perfecto. Bueno, ¿la pasaste bien finalmente, sí? Sí, 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 son los más, ustedes son los más. ¡Qué gracias! Muchas, muchas gracias. Bueno, chicas, nos encontramos mañana nosotros a partir de las 5 de la tarde, para hacer poco, ¿correcto? No se muevan de la pantalla de 13. Se viene Darío Garazzi con Ahora Caigo. Hasta mañana, que estén bien. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!